bien casual que no se oiga el conteo y así nos quedamos en que te mandaron otro recado que invites las chelas ahí está dice y qué más más fuerte de aquí a que toquemos tienen para conseguir las playeras y la cena también quedó pendiente con la amiga y el torre de un torre es un torre es para un churro para el cabecito yo que tú perderías un torre están transmitiendo Juan Manuel saludotes hasta San Diego cómo estás Agustina Bendaño muchas gracias muchos besitos para ti Joyce preciosa beso a mi muñequita a mi güerita Mosham y Ibarra Martínez Andrés qué está tomando Duan mira yo te voy a mostrar lo que yo estoy tomando era un café es lo que queda y Mario tú qué estás tomando, café también ¿qué estás tomando? si le pusiste azúcar pídeles que no te vas al baño no mía no mía reclamos en reclamos en Morelia quería un chocolate quería un chocolate su lechita ya dormí quiere leche té chocolate qué leche cerda Erick Lesmes muchas gracias saluditos hasta Perú Anaí Padillita bienvenidas a Morelia muchas gracias gracias Elvia Escarlata Wulis ándale Dennis Godoy hola amigos amigots hello y pues ya nos vemos el próximo día allá en Querétaro nos vemos el 10 de diciembre allá en la Tocunga creo que nos quedamos con el chip de la boquita para los corazones qué horror de cabrón en estos momentos estamos viendo como Mario le pone azúcar a su café ya y Gacela le pone café a la azúcar ¿no quieres café para tu azúcar? a ver dice vení vení Joyce González dile a Fer que me mande un saludo dígale a Fer que le mande un saludo tú saludos mi querida Joyce o sea tú qué payaso qué trae oye eso blanco es del piquete ¿no? me dijeron que era de Colombia yo yo bebo saludos mi querida Joyce ya déjate ver mujer ve alguna presentación café de Sacatlán ¿qué? café de Sacatlán café de Sacatlán no sé por qué demonios pregunto a ver ahora sí dile el consejo dile el consejo que le estás dando hace rato después ya me quería perder esa m*** sí ya fueron muchas cosas ¿sí? amarrando navajas en Morelia a ver a ver amarrando navajas en Morelia sí ¿qué dice el público? hola hola ¿cómo estás? saludito también te queremos mucho mucho se nos cortó la transmisión de hecho yo quiero escuchar a Carlota híjole no está por ahí ahorita viene ya venía en el bus ya ya venía una bolita que pena ay ahorita que traigo harta todos m*** pero ahorita nomás que coma ya nomás que carguemos la pilita ¿verdad? sí pilations ya vieron como estamos nada más bajareando en transmisión en vivo cuando vienen a Durango Torreón Coahuila esperemos que ya tipo febrero octubre algo así como que no muy distanciado querida Diana Rivera no sin serio esperemos que onda febrero o marzo querida Jacqueline Elizabeth un fuerte abrazo también para ti nenita que no escucho Joyce saludos Joyce saludos Gamaliel hasta Guadalajara y bueno Elvia saludos también y aquí estábamos en pleno debate entre el ángel y el demonio sí sí porque nos conviene que la convenza todos queremos comer algo ya ¿verdad? sí uy deberías de ver habías de haber visto habías de haber visto Davidquito hola hola buenas tardes desde Ecuador están de fiesta en Ecuador ¿y eso? cuéntenos más chicos allá de Ecuador ¿por qué no invitaron sobre todo? sí, no manches ¿por qué se esperan a que nos regresemos? ¿por qué se esperan a que nos regresemos? caray ofre y bueno yo creo que regresamos más tardecito ¿verdad? sí, ya que hayamos comido sí, ya para no estar como desvariando manto porque luego estamos como que eh Dennis Godoy de la Jeven Ángel ¿cómo estás? Richie buenas tardes nada más a Mario y Ulises no manches no, no mentira caligato un abrazo chicos saludos ¿quién es el Robert o el Robert? Gamaliel saludos Gamaliel ¿qué iba a decir? ¿qué? a ver ese ratito donde está un chico hacemos también otra para que vean Adrián dice que la emoción tuya Mario que tu emoción Mario está bailando está Nani besito muchas gracias ya hasta Ciudad Juárez un abrazo vamos a estar publicando ya las fechas yo creo que por ahí de mediados de enero ya con todo lo nuevo para que vean dónde vamos a estar y se preparen ¿para qué amigo? ¿para qué? para el rock and roll ¿del qué? heavy metal brutal 20 aniversario 20 aniversario a ver otra vez corte a ver ¿te lo digo? prepárense para el 20 aniversario muy pronto vamos a estar publicando todas las fechas los esperamos bien natural que fluyó eso sí, ya sé bueno entonces nos vemos al ratito ya les compartimos la prueba de audio y así Nashali Barrera saludos no te desaparezcas Nani López un beso y un abrazo hasta allá Magda igual Ciudad de México ¿cuándo? dice Kiri para el aniversario para el aniversario sí, sí, sí ay Dios mediante ¿verdad? bueno ahora sí besitos ya me voy antes de que Mario diga siempre despides y te despides para di adiós Mario Morelia genial ¿cómo? Morelia genial bueno chau no nos contestó el del signo ¿qué signo era? pero bueno pero es Mario de la impresión dijo si me va a hacer por fin sí yo dije ya sé no nos contestó no nos contestó